En este caso los españoles comen de todo. Se mezcla mucha verdura, mucho fruto seco, frutas, carnes embutidos. Y por eso es un placer para la vista recorrer este lugar. Llegamos a Valencia, una ciudad que a mediados del siglo XX tuvo un cambio drástico en su geografía debido a la intervención de la mano del hombre. Resulta que por el medio de la ciudad pasaba el río Turia que desemboca en el mar. Las grandes crecidas de este río inundaban la ciudad y en el año 1957 se produjo una catástrofe cuando gran parte quedó bajo agua y en ese momento se decidió que algo había que hacer. Desviar el cauce del río y alejarlo completamente de la ciudad. Esto creó un gran espacio donde estaba el cauce del río, varios metros por debajo del nivel de las calles y se dio un fenómeno increíble. La posibilidad de crear un gran parque lineal y además ganar nuevos terrenos en zonas céntricas y muy caras. Esta zona hoy se conoce como el Jardín del Turia y tiene enormes espacios ajardinados, áreas deportivas, salas de exposiciones, auditorios abiertos y la ciudad de las artes y las ciencias, obra de Santiago Calatrava. La ciudad de las artes y las ciencias es un complejo que comprende varios edificios como un cine y max planetario con proyecciones láser, un museo interactivo de ciencia de 40.000 metros cuadrados, el acuario oceanográfico más grande de Europa con 110.000 metros cuadrados y 42 millones de litros de agua, el palacio de las artes, puentes, torres y espacios abiertos. Se inauguró en el año 1998 y hoy es una de las construcciones de arte moderno más espectaculares del mundo. Y esto era el cauce del río Turia. Lo que vemos al fondo es lo que es conocido como el Ojo, otra de las estructuras de Calatrava. Esto se abre y permite proyecciones. Donde estamos ahora cruzaba el río, pero hoy es un parque lineal a ambos lados, con mucho verde. En este caso lo que pasó fue que Calatrava generó una serie de lagos para que por un lado reflejen los edificios y por otro recuerden el antiguo cauce del río que todavía sigue estando en la memoria de las personas que tienen más edad en esta ciudad. O sea que es una combinación entre lo antiguo y lo moderno. Observen este edificio. Es el edificio de la ópera, parte de este conjunto construido y diseñado por Calatrava. Este edificio tiene en la parte superior un espacio que parece flotar. Calatrava lo llama la pluma por su volatilidad, porque parece realmente estar suspendido en el aire. Pero esta pluma pesa 3.000 toneladas. Se suspende debido a un sistema constructivo diseñado por el ingeniero Calatrava. Es una obra impresionante. Pero estas obras impresionantes no son sencillas de construir y hasta Calatrava tiene sus fallos. Resulta que este edificio, durante un viento, perdió parte de su estructura. Se hizo muy peligroso. Y cuando fueron a analizarlo, resultó que estaba construido con acero que no era inoxidable. Por lo tanto, el tiempo... Aquí estamos cerca del mar. Hay mucha salinidad. Mucho viento. Y los agentes climáticos hicieron que se desprendiera parte de la estructura. Un peligro muy grande que hizo que se retirara la estructura. Calatrava quiso volverla a instalar. Por lo tanto, tuvo que firmar un acuerdo de responsabilidad de 10 años. Él se hacía cargo de lo que vaya a pasar. Y se está en este momento terminando. Por eso vemos obras de construcción. Calatrava, junto con la empresa constructora, fueron enjuiciados por el Estado y perdieron el juicio por mal diseño y mala construcción. 50 y 50% de responsabilidad. Por lo tanto, vemos que estas obras maravillosas también, por supuesto, tienen sus problemas. Y este edificio, que costó 480 millones de euros, solamente este edificio, generó un gasto importantísimo para la comunidad valenciana, para el ayuntamiento, para el gasto público, que es una deuda que hasta hoy no pudieron pagar. O sea que, por un lado, se generan estos espacios culturales hermosos y es un ícono de la ciudad. Pero, por otro lado, también genera algunos problemas de gasto público que después, como en este caso, cuando viene una crisis en España y en Europa, uno se replantea si esto habría sido necesario. Yo creo que sí, que es necesario. Lo que pasa es que, como todo, tiene sus problemas y aquí vemos que los están tratando de solucionar. Y el antiguo cauce del río dio lugar a las modernas construcciones. Pero esto es algo común en Valencia, ya que el antiguo mercado de la seda también dio lugar al moderno mercado donde hoy se comercializa todo tipo de productos. Y como estamos en la tierra del buen comer, vamos a probar las comidas mediterráneas y una bebida típica de Valencia. Valencia es una ciudad con mucho movimiento. También su centro tiene muchas calles históricas y edificios perfectamente conservados. Ahora estamos, por ejemplo, en una de las pequeñas calles que van llegando desde el mercado al casco histórico, a la catedral. Y lo que tenemos atrás es el antiguo mercado de la seda. En esta región se produjo seda durante varios siglos y para vender la seda en el interior del país se utilizaba este mercado que además fue el primero de España. Este mercado está frente al mercado actual. Justamente esta es la plaza del mercado. Tengamos en cuenta también que aquí se habla valenciano. En España hay cuatro dialectos. O sea, el gallego, el catalán, el euskera y el valenciano. Así que podemos ver, como en este caso, los nombres de las calles o de los edificios en otro dialecto. ¿Y dónde vamos ahora? Vamos al mercado actual. Este es el mercado donde hoy se venden todos los productos que consumen los valencianos, incluyendo la horchata que tiene una historia muy especial. Vamos a entrar al mercado y vamos a ver si probamos la horchata. Y además parece que no es fácil de preparar. Y solamente se cultiva en esta región de Valencia y es el único lugar de España donde se consigue. Y este mercado tiene mucho movimiento similar al que tenía el de enfrente, el mercado de la seda. Aunque aquí ya no se vende seda, sin embargo, todo tipo de productos de diferentes partes del país y en especial de esta zona que se caracteriza por la producción de olivos, la producción de jamones, la producción de frutos y por supuesto muchos frutos secos ya que tengamos en cuenta que de esta región sur la mayoría de los terrenos son básicamente áridos. El riego se hace por goteo y entonces esa temperatura alta, el ambiente seco y el suelo con una aridez bastante importante logra que, por ejemplo, las vides, los vinos sean muy buenos, los frutos secos, las castañas, las almendras, todo eso proviene de esta región y también es lo que encontramos en estos puestos del mercado. Estos lugares son los mejores para recorrer porque no son sitios turísticos, es donde la gente viene a comprar para su vida diaria y de esa manera conocemos los productos naturales y la forma de comer de cada comunidad. En este caso los españoles comen de todo. Se mezcla mucha verdura, muchos frutos secos, frutas, carnes, embutidos y por eso es un placer para la vista recorrer este lugar. Y recorriendo estos lugares uno recorre parte de la historia y hablando de historia vamos a conocer un poco de esta ciudad que fue fundada en el año 138 a.C. por los romanos. Fueron los primeros que fortificaron esta ciudad. Los romanos construían sus nuevas ciudades dividiéndolas en cuatro. Trazaban dos líneas, a una la llamaban el cardo y a la otra el decumano y esas dos líneas eran las dos arterias principales de la ciudad que estaban orientadas en los puntos cardinales. Esta ciudad romana tenía cuatro puertas pero después fue tomada por los árabes. Los árabes la agrandaron, le hicieron más puertas, ampliaron las murallas hasta el siglo XIII. En el siglo XIII fueron expulsados por los cristianos y aquí viene la historia de la chufa y de la horchata. como leyenda puede ser verdad o puede que no. El tema es que ya esto desde hace cientos de años explica la llegada de la chufa a este lugar y la bebida de la horchata. En el siglo XIII Jaime I el conquistador después de expulsar a los musulmanes recibe de una hermosa muchacha una bebida. Él cree que es leche porque es blanca. Cuando la bebe la encuentra tan exquisita que en su forma de hablar lo que dice es esto es oro chata le dice a la mujer hermosa. Y de ahí de esto es oro chata de esa tase resulta que proviene el nombre de la horchata esta bebida que se fabrica con la chufa. La chufa fue traída por los árabes desde el Sudán y es un tubérculo que solamente se cultiva hoy en esta región debido al clima particular de esta zona. Así que la horchata a partir de ese momento se convirtió en la bebida oficial de esta región de Valencia y todavía la podemos encontrar en estos mercados hasta hoy. Así que vamos a preguntar para qué se usa cómo se toma y cómo se prepara. Pues es una fécula así pequeñita que se pone con agua se hincha la saca del agua y la pisáis y con fe va pisando se va filtrando y eso que sale es el agua que es la horchata y al molerse sale todo lleno de agua que es la horchata luego se le pone el azúcar y todo eso es único en el mundo. Vamos a quitarle el mérito. Renovados con la energía de la horchata dejamos atrás la hermosa ciudad de Valencia nos quedamos con la sensación de que hay mucho más por descubrir en esta ciudad a la que vamos a volver seguramente pero nuestra próxima parada es una de las ciudades más espectaculares de España y en particular vamos a empezar a conocer la ciudad por una de las obras más impresionantes de la arquitectura moderna una construcción emblemática que todavía no está finalizada pero que es uno de los sitios más visitados de España.